Pero bueno, volvió Mirta, exultante, divina, este fin de semana. Nuestra chica Ale Maglietti estuvo allí y estuvo también el señor Horacio Pagani. ¿Se fueron juntos Pagani y Mirta? ¿Vos sabés algo? No sé, yo tengo códigos. Mirta vive adentro del hotel donde hace el programa. Estaba en llamas, ¿eh? En todo caso se lo llevó para el... Pagani y Pagani. Fui enamorado de Mirta. Horacio va al frente, ¿eh? Horacio va al frente. No paraba de mirarla. ¿Uno onda? Sí. Aparte tiene esa mirada, ¿viste? Como inquisidora. ¿Mirta chatea? Pero parate, hago una pregunta. ¿No es casado Pagani y Gastón? Está en pareja. Sí. No es que es juntos. Es una pregunta. ¿Chatea Mirta? ¿Alguien sabe? Sí, sí, yo sé que tiene una laptop. Usa celular, pero no chatea. ¿Qué sabe? ¿Chatea? Bueno. ¿Chatea Horacio? Está en internet conectada de la mañana a las 7 de la mañana. Primero que gracias a Maglietti mandó saludos. Segundo, yo soy el abogado. Es cierto, a veces le presto a... Yo soy el abogado, pero no sabés necesariamente con quién duerme Mirta. No, pará, pará, pará. Hablamos de eso. ¿Alguna vez en un programa yo le dije algo que parecía rozar eso? ¿Me paró en seco? Sí, chicos, no le faltamos el respeto. Y me dijo, yo después de Daniel, y es bueno esto, después de Daniel, nunca más voy a mirar uno. Pero a Pagani, a Pagani sí le puede gustar. Mirá. Luego de un pequeño descanso al personal, Mirta reabrió su tenedor libre, y entre sus comensales contó con la presencia de Alejandra Maglietti y Horacio Pagani, quien aprovechó la velada para tirarle los perros a nuestra compañerita, haciendo alarde de su fama de varón guapo y seductor. Ojo, Horacio, que si la rubia te llega a dar bola, más tus constantes saltadas de cadena, en cualquier momento te explota el bobo, te explota. Maglietti, contame algo de tu vida, ¿de dónde sos? Ale. Johannesburg. ¿Dónde naciste? Nací en Resistencia. ¿Ah, sí? Nací ahí, pero en realidad me crié siempre en Formosa. Me corta tres carajos. ¿Y cómo vas a trabajar con Beto Cacela? Excelente. Le mando un beso a Beto. Increíble. No se enoje Beto, no dije nada contra eso. No te hagas la buenita. Increíble, la verdad, Beto es un jefe fantástico. Está de vacaciones ahora, ¿no? Genio. La verdad, agradecida siempre de formar parte de un equipo tan divertido. Es como no ir a trabajar. Como me voy, paso un rato, ja, 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 y me voy a mi casa. Imagínate que me pasen por eso. Qué fácil que es la vida así. Estoy más que agradecida. Me muero, me muero, me muero, me muero. Es muy raro que una persona sea linda y además que tenga algún título y eso. Ojito, ¿eh? Lo cierto es que las rubias somos tontas. Lo dejo a tu criterio. No, bueno, porque a todo el mundo le llama la atención. Como me dice, ay, sos rubia, sos abogada. Como que, pues digo, a ver si hay algún sustento científico al respecto. Una rubia charada. Ningún sustento científico. Una rubia tonta, sí. Sí, que no la se dice, tenés razón. El mito popular lo dice. ¿Comprende español? Y en otra clase de charla, no las rubias. ¡Epa! No digas una sola palabra, ¿eh? ¿Qué te haces? ¿El médico? ¿Vos qué te haces? ¿Qué sabés de...? Es un carnicero, no es doctor. Los franceses tienen un dicho. Se vella y cállate. Esta es una frase descomunal. Decime Horacito, Horacito y... ¿Vos que me recitaste la otra vez que estuviste que me encantó? Y me recitaba la cuparcita, dice. ¿Después me la vas a recitar? Te voy a recitar alguna otra cosita. ¡Va a agarrarte! Muy bien, lo haces muy bien. Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. ¿Rece? Sí. Me gusta tu cote, tu lado tanguero. Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Leche, mucha leche. Yo por el tango me perdí de pibe de todos los Beatles, de Ronnie and Stone. ¿De qué? Todos los Beatles, de Ronnie and Stone. No entiendo, ¿cómo qué es significado? Yo no sé. No sos peleador vos, ¿cómo has discutido? No, soy... ¿Con quién te peleaste? Defiende sus ideas. A ver si aprende de una vez. Yo defiendo las ideas fuertemente. ¿Sabes lo que me doy cuenta de una cosa? No entiende nada este pibe. La gente de San Lorenzo está peor ahora que si hubiesen perdido 5 a 0. ¿No te sube la presión, Horacito? ¿Horacito? Decime, Horacito. Sí. Yo tengo esta ira controlada. Es más o menos. Hay momentos en que me da la sensación de que quiero matar al otro. Pero controladamente, porque sé que nunca lo voy a matar. Tan distendida resultó la velada que hasta el papagayo de Pagani se hizo presente en la charla. Mientras, Horacio cambiaba el blanco de sus tiros y le comenzaba a apuntar directamente a Mirta. Y sí, andá a conquistar a la Maglietti recitándole letra de tango. Está muy linda. ¿A mí me dijiste? Sí. Muchas gracias. Me carcome la cabeza de la chuta. Muchas gracias. Sí. Decime, Horacito. Decime, Horacito. Horacito. Decime, Horacito. Te voy a hacer una pregunta. No sé. Sí, te la voy a hacer directamente. ¿Es cierto que tenés un papagayo en el auto? Sí, sí, tengo un papagayo. Papagayo para hacer pipí, ¿eh? No lo puedo creer. ¿Es verdad? Yo te explico. Yo pensé que era el bicho el papagayo. Pensé que era el bicho el papagayo. Apareció el amor. Me quedé encerrado media hora a 9 de julio y no podía más aguantar. Y tuve que hacer en el auto. Y entonces, mis amigos de la raya me regalaron un papagayo. Y la verdad es que es muy útil. Para las emergencias. Para las emergencias. Para las emergencias. ¿Así de tapita? Yo no puedo creer que venía. Y el tema es que hay que tenerlo así durante el retorazo hasta encontrar después donde tiraron. Es un asco esto, es un asco. Pero el disparo. Acepti tiene el auto. Acepti tiene el auto. Pero pocas veces. Tres o cuatro veces. Pero mira, hace años que lo escuché. Y me quedó grabando. Hace muchos años que lo escuché. Pues ahí, ahí. ¿Es verdad que saliste con la Zuller vos? No, no, no. ¿Qué dijo despacito que no lo escuché? ¿Qué dijo? No, no, no. Digo, no hablo de cuestiones. Si estás, si estás nervioso. Ah, bueno, bueno, está, está, está. Olvídate, olvídate. Pero además no pasó nada. Bueno, bueno, pero me divertía preguntártelo. Bueno, bueno, pero me divertía preguntártelo. No hay mujeres imposibles. Hay hombres impacientes. Está muy bien. Y además sigo en Clarino. Voy a cumplir 47 años en Clarín. En Clarín, sí. Yo leo tus artículos. Me encantan. Me gusta tu cote, tu lado tanguero. Me gusta mucho. Gracias, me tenés que decir de nada. Yo las leo, las leo. La que te veo cada vez más bonita. No, no, pero leo, leo tus... Yo no sé si es cariño el que siento. Escuchen, escuchen. Yo no sé si será una pasión. ¿Qué me inspiró esto? Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé que me han hecho tus labios que al besar mis labios se olvida el dolor. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Una gana de matarlo a besos. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te quiero, mierda? Tú es un amoroso. Sos para llevarte a la mesita de luz, mira. Toma pavos. Y así como cortando fetas en inglés. Tus ojos para mí son luces de emoción. De un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos son divinos y me tienen presas a su alrededor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. Solo sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Muy bueno. Ah, 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 muy bueno. Gracias. ¿Cómo te quiero, mierda? Tú es un amoroso. Sos para llevarte a la mesita de luz. A comerla, a comerla. Podrán decir que es un incurable cascarrabias, pero en estos menesteres de la seducción no tiene rival. Y si no, pregúntenle a Mirta, que es una mujer que sabe detectar sin margen de error cuando está frente a un seductor empedernido. Che, no estaremos frente al comienzo de un explosivo romance, ¿no? Una pena. Una pena que Mirta no se abra al amor, porque Pagani sería un gran candidato para Mirta. Me gusta esta pareja. Un romántico, además. Dice que ella está como negada. Pagani está en pareja. Ahora, le recitó todo mirándola a los ojos sin pestañear. Pero cómo. Y ella le siguió la mirada, ¿eh? Le encanta. A ella le encanta. No es que revisó las tarjetitas que tiene adelante. No, no, no. Un poco peroncio. No necesariamente tiene que ser amor. Puede querer un amigo, un compañero de ruta para compartir un cine. Eso es amor. No, eso... Perdóname. Eso hacía los ojos. Mirta no va al cine. Mirta no va al cine. Lo que digo es que no tiene que ser sexo. Eso es... Bueno, pero que también a una edad el amor es... Digamos, Mirta lo veía con cara de... Ojo, esto me interesa para una cena, para que me digan esto lindo. No, para mí tiene que ver con el último romántico. No hay hombres así. Sí, sí, no. Si uno encuentra uno de este tipo de espécimen, tiene que saber aprovecharlo. A Mirta le gusta ese tipo de hombre. ¿A vos? A Mirta, una mujer que siempre supo ser cortejada por... Que te miren a los ojos y que te reciten. Y que sepa tanta poesía y demás. Es un galante, digamos. Yo, hubo un hecho de seducción en esa mesa. Insisto, que no tiene que pasar a ningún lado. Ni porque Mirta quiere rearmar nada con nadie, ni porque Pagani tiene su pareja. Ahora, a ese juego de seducción, la que le abrió la puerta fue Mirta. Yo creo que sí. ¿A vos te recitaron algo, Marietti, el sábado? No. Nunca te recitaron nada. No te iba a recitar. Por eso te digo, el último romántico podría ser Pagani. No lo veo, Adales Andros. Y aprendan a ver más. Yo puedo. Dejando, dejando, dejando y me matan. Aprendan a las mujeres de Mirta. Y mandan a una más. Una cosa es abrir la puerta y que alguien te seduca, listo, y que quede en el juego. O no, después la mujer decidirá. Y otra cosa es, algo te parece bien, ir y encarar. Encare el hombre, viejo, no encara la mujer. El tipo que recita. Como un hombre de maricarle a la puerta para ir a jugar. Sí, sí, sí. Es muy gracioso el señor Pagani con la señora Magletti que le dijo, ay, pero qué raro. Vos, una chica tan linda y universitaria, con título. ¿Por qué le resulta raro eso? Tienes que callarte. Según Mirta hay que, se ve ella y callarte. Los dos comentarios fueron más chicas. Yo creo que el de Pagani, que te dice, qué raro, fue como una suerte de mezclar galantería, exactamente. Como te dijo, linda. Atrasa, atrasa un poquito. Ahora, mira, pero esto es como, es decir, el tipo que va y le recita algo. Una cosa es una linda frase, una flor, abrir una puerta. El tipo que te recita a García Lorca, 40 minutos. No, bueno, tiene que ser cortito. Nadie, claro. Cortito, sí, todo es cortito. El tipo que funciona es el eyaculador precoz de poesía. No, no. Ese tipo es una estrofa. ¿Vos tenés alguna? No, no te hagas el raro, que en 140 caracteres resolvés todo. Hay que hacer eso y de última la foto, el bombazo. A mí me incomoda realmente que me hagan un recitado. ¿Un recitado? Sí, sí, no sé qué cara poner. Depende de qué recitado. No, porque no entiendo de la poesía. No le entiendo, no le entiendo. La metáfora no es lo que digo. Depende de la gana que le tenga, Chico. No, no, no me da. Ahora, si viene Manes. Si quiere Manes. Y me explica el amor, que le dice Manes el neurólogo. ¿A qué le gusta? Y me quiere hacer una poesía, quizá me guste. ¿Qué tiene? ¿Los abdominales de la besa? No, no, pero tiene aves. Pero te das cuenta, por eso triunfa, el tipo sube las encuestas. Es increíble, las mujeres, por eso el otro día hablábamos, que la mujer jamás denuncia un lindo por acoso. Es una cosa de locos. ¿Pero quién te acosó? ¿Manes? ¿Dónde está Manes acosando? Manes no solamente tiene belleza, sino también... Tiene una cabeza. Tiene una cabeza. Eso es lo que nos seduce. Estamos todos con Manes, Chico. ¿Vos te acaban de dar un anillo? ¿De compromiso vos ya le tiraste? No significa que no va a hablar bien de otro hombre. ¿Qué tiene que ver? ¿A dónde está el anillo? No, no lo traigo acá porque ustedes son muy peligrosos. No lo traigo, me lo van a churriar el anillo. Acá me da miedo a este panel. ¿Le quedó claro a Manes la postura de la mujer de este programa? Porque yo acabo de escuchar acá... Se regalaron todas. No, no. Se acabo de escuchar todas. ¿Dónde es de Mierda? ¿Llamemos a Manes? ¿Llamemos a Manes? ¿Llamemos a Manes? ¿Llamemos a Manes? ¿Llamemos a Manes?